Hola El señor Estefan Sí, soy yo Hola, muy buenos días Ustedes hicieron una reserva para salida el día 18 de agosto dirección Barajas, Amsterdam harían allí el transbordo Bergan, Noruega ¿verdad? Esto lo cogieron ustedes hace un mes y medio Vamos a ver es que hay un problema con los billetes ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver, esto se cogió por internet y al hacerlo por internet no se ha hecho debidamente como se tiene que hacer en estos casos entonces usted o ella podrá salir el día 18 pero la otra persona tendrá que salir 3 días más tarde Pues en ese caso es que sería imposible viajar 3 días más tarde Pues pierden ustedes el dinero No hay otra opción no sé, que viaje antes uno, yo qué sé, unos días antes para viajar los dos juntos Es imposible, es imposible Yo creo que tampoco pasa nada porque se vaya su pareja y vaya usted luego Ya, ¿y dónde va a dormir uno y dónde va a dormir otro? Es que no sabemos ni la llegada queremos ir juntos porque no conocemos Es que ustedes tienen que darme una solución porque vamos, yo compré los pasajes y yo estaba confiado que íbamos a viajar los dos juntos Lo que luego pase no creo que sea mi culpa Sí, sí, es culpa de usted, señor Es mi culpa Es culpa de usted porque usted cuando compra unos billetes de internet usted tiene que primeramente darse cuenta que puede haber una modificación desde el día siguiente de haber comprado usted los billetes de avión Es decir, no empecemos ahora a intentar defendernos y a pedir reclamaciones a la compañía o en este caso a nuestra compañía de viajes porque son ustedes los que están cometiendo el fallo Si lo primero que tienen que hacer ustedes es que se les ha quitado la comodidad o lo hacen ustedes por comodidad o lo hacen ustedes porque son ustedes eh... unas personas que prefieren hacerlo por internet y todo esto trae sus dificultades, señor Pues ustedes salen con la compañía y que me dan un billete para el otro día Que no puedo yo, señor, hablar con la compañía le estoy diciendo que ustedes son los que tienen que informarse antes de comprar los billetes por internet y que esto puede suceder porque está sucediendo a diario Esto está sucediendo a diario Vamos, yo voy a meter una reclamación no sé qué voy a hacer Vamos, es que no lo veo justo que me hagan esto Son ustedes, son ustedes incompetentes son personas que se les nota que viajan poco y son ustedes en este, en este lado Digamos así A mí sí es incompetente Una persona de c*** me dice incompetente Es que vamos, lo compro ahí porque me siento competente y me siento con la capacidad de pagar y a mí me dicen esto Es que... No, señor, pero disculpeme le estoy diciendo incompetente desde la parte más cariñosa porque son ustedes personas que se les nota que no viajan mucho y este tipo de noticias a ustedes les descolocan un poco Pues... ¿Me entiendes? Yo lo único que puedo hacerle le digo como agente que soy el responsable del departamento de internet yo lo que puedo hacer es lo siguiente yo haría, haría lo posible porque ustedes dos se fuesen a Noruega juntos pero siempre y cuando ustedes por supuesto tengan una gratificación conmigo personalmente Es que no No... Deje el caso de esta manera yo hablaré con un abogado no sé qué haré pero vamos, usted no mueva nada y... expondré el caso Yo pago hace un mes y medio con la tarjeta de crédito para sentirme seguro y mira, más en esto... No... No creo de sentirse seguro, oiga ni casillas siquiera cuando sale en la televisión que sale en el anuncio ese que dice me siento seguro Yo, señor, le estoy diciendo que si ustedes me dan a mí un dinero aparte No tengo que darle ningún dinero yo ya lo pagué el pasaje y ya está todo Yo de todas maneras si quiere usted que le pase al departamento de reclamaciones por la ignorancia que tiene usted encima pero bueno... No me pase con nadie, vamos... Si le paso un momentito con el responsable porque me está escuchando y dice que quiere hablar con usted No, estoy hablando con un torpe que ha comprado los billetes en internet y me está diciendo que me amenaza con un abogado Estefan, mi amor ¿Qué? ¡Joder! Estefan, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial que te está gastando tu chica una broma telefónica que los billetes están bien, hombre Vale, no pasa nada Me está asustando ya, vamos No te preocupes, Estefan que te marchas para Noruega Un abrazo muy grande Un besote grande a los dos Un beso Isidro, hasta luego ¡Adiós, bonitos! ¡Chao, chao, chao! ¡Venga ahí a comer ancho!